La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy 20 de abril, martes de la tercera semana de Pascua. Saludamos a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Arturo Liriano, Anthony Mañón, Mercedes Enríquez, Isabel Vicente, Aminta Pimentel, Rafaelito Agramonte, Darío Figueroa, Concepción Altagracia Monegro, Pedro Pascasio Cruz, Teodos Aposo y Macaria Suero. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre David Alexander Soriano de la Parroquia Cristo Salvador del sector Honduras. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie, cantamos con mucha alegría para dar inicio a la Santa Misa. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, fiesta, 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 fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga misericordia de nosotros que nos reconocemos pecadores. Por eso, con humildad, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que abre las puertas de tu reino, a los que han renacido del agua y del espíritu, acrecienta a tus siervos la gracia que le has dado, para que, limpio de sus pecados, no se vean por tu bondad, privado de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas, Duros de serbis, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. ¿Hubo un profeta que sus padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Reciban la ley por mediación de ángeles, y no la han observado. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo, Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos, y como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad, y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y, con estas palabras, expiró. Saulo aprobaba la ejecución. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia, los escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Busca primero el reino de Dios y su justicia eterna. Y lo demás, el Señor lo dará. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, dijo la gente a Jesús, ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó. Les aseguro que no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, sino mi Padre, el que le ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Casi siempre que voy a predicar me siento tímido, pero he aprendido que para uno predicar la palabra de Dios no puede tener timidez, porque cuando uno se incomoda pierde la timidez y ofende sin piedad. Entonces, si para lo malo uno no es tímido, para lo bueno no debería de ser tímido tampoco. ¿Le parece? Así es. Entonces, vamos a compartir la palabra de Dios que nos presenta el martirio de Esteban. Esteban era un diácono que estaba predicando a Cristo resucitado. Y la gente de su tiempo estaba molesto con él por su testimonio. Él hablaba de la relación cercana que tenía con Dios. Por eso, en su predicación dice, veo el cielo abierto y veo al Hijo de Dios sentado a la derecha. Una visión de Jesucristo glorioso en el cielo es una experiencia emocionante. Podemos imaginarnos que estaba en éxtasis. Estaba en una experiencia sublime. Sin embargo, los otros estaban explotándose de la ira por dentro. No querían que Esteban hablara así de Dios. A veces la experiencia de Dios, a los contrarios, le da envidia. Y eso fue lo que pasó. Y Esteban hablando de Dios, tuvo que decirle, ustedes son cabezadura, testarudo, testa en la cabeza. O sea, la gente cabezadura, que por más que le explican, no entienden. Hay hermanos así a veces, que por más que uno le explica, no entienden. Y no entienden porque no quieren. El entendimiento está relacionado al interés. Lo que a uno le interesa lo entiende y lo que no entiende hasta se lo imagina. Pero estaban cerrados. Y Esteban le habló de Dios, le habló de esa visión beatífica de Dios y ellos se molestaron tanto que decidieron apedrearlo. Y de la boca de Esteban salen dos palabras o dos frases que son repetición de lo que Jesús dijo. Primero, no le tome en cuenta este pecado. El cristiano ha de ser un hombre de perdón. Perdonar las ofensas siempre, aunque la ofensa te lleven a la muerte. Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y segundo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿a quién nos encomendamos nosotros? A Dios. Ante cualquier cosa, nos encomendamos a Dios. A veces la gente se encomienda a otro, algún líder, para conseguir una que otra cosa. Pero debemos de encomendarnos a Dios. El ejemplo de Esteban nos enseña que aún en el momento más extremo de nuestra vida, nos encomendamos a Dios. Así es que lo invito a todos los que creen en Cristo, encomendarse siempre a Él. Porque Él puede saciar todas nuestras necesidades. Por eso el Evangelio termina diciendo, El que come de este pan vivirá para siempre, y el que cree en mí no pasará jamás. A veces nosotros tenemos sed de justicia, hambre de pan y hambre de tantas cosas. Y el Señor dice que si nos confiamos en Él, esas necesidades serán saciadas. Así es que le invito, en este tiempo de Pascua, a confiar más en Jesús resucitado, que Él va a ayudar a saciar todas nuestras necesidades. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para hacer algunas peticiones. Amén. Para que en la Iglesia nunca falten ministros y fieles cristianos que con espíritu profético anuncien el Evangelio y denuncien las injusticias sociales, políticas y religiosas de nuestra sociedad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Hijo del Hombre confirme en el servicio a los que han sido llamados a ejercer puestos de gobierno en el mundo, de modo que, obrando con rectitud, busquen siempre el bien común, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, pan de vida, sacie el hambre de los que lo buscan, robustezca la fe de los cristianos y fortalezca a los que se sienten tentados, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre Santo, las peticiones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A tu altar, Señor Jesús, He venido el día de hoy A entregarte mi ofrenda Todo cuanto tengo yo Recíbelo, Señor Recíbelo, es mi trabajo y mi cansancio y todo mi ser He venido a ofrecerte también Como ofrenda de mi amor Este pan y este vino Con todo mi corazón Transformalo, Señor Transformalo En tu cuerpo y en tu sangre Transformalo El pan se convertirá en tu cuerpo Alimento verdadero Alimento verdadero tú serás Pan de mi amor Pan de vida que del cielo ha bajado Quien te coma para siempre Quien te coma para siempre vivirá El vino se convertirá en tu sangre Dulce fuente de agua viva que brotó De tus pies y de tus manos De tus pies y de tus manos De tu frente y tu costado De cada una de tus heridas por mi salvación Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe, Señor, a las ofrendas de tu iglesia exultante Y a quien diste motivo de tanto gozo Concédele disfrutar de la alegría eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre, Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él no cese de ofrecerse por nosotros De interceder por todos ante ti Inmolado ya no vuelve a morir Sacrificado vive para siempre Por eso, con esta fusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria, santo, santo, santo es el Señor De tu gloria, santo, santo es el Señor Bendito, santo, 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 santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan y dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévale a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Nos damos un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Jesús, pan de vida Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos a los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Hostia sagrada eres Dios Forma del pan del amor Asimo de comunión Manjar de la redención Hostia sagrada eres Dios Forma del pan del amor Forma del pan del amor Asimo de comunión Manjar de la redención Eres el pan Que con fe los cristianos comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos cambiar Eres el pan Que con fe los cristianos comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos cambiar Hostia sagrada eres Dios Hostia sagrada eres Dios Cuerpo de nuestro Señor Signo de amor y unidad Rica comida de paz Eres el pan Eres el pan Que con fe los cristianos comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos Cambiar Eres el pan Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Oremos Mira con bondad A tu pueblo Y ya que has querido renovarlo Con estos sacramentos de vida eterna Concédele llegar A la incorruptible resurrección De la carne Que habrá de ser glorificada Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que viva y reina Por los siglos de los siglos Amén Un saludo especial A todos los hermanos y hermanas Que nos sintonican A través de la radio La televisión Que nos siguen Por nuestro canal de YouTube Televida.org.do También agradecer La hermana Camelia Altagracia Que nos han apoyado En la proclamación De la palabra La presencia De todos ustedes Aquí Gracias Wilson En la animación musical Y el padre David Alexander Soriano Gracias Por aceptar Nuestra invitación Desde la parroquia Cristo Salvador De Honduras Y también De Chirino Monteplata San Isidro Labrador Gracias Ese saludo Para ellos Ahora le invito A ponerse de pie Para la bendición El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Con la esperanza Que da el Señor Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Aleluya 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 El Señor Resucitó Aleluya 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 El Señor Resucitó El Señor Resucitó Cantemos con alegría Demos gracias Al Señor Aleluya Aleluya La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa